A todo latino le traemos un saludo a todo latino También un mensaje de nuestra ciudad, también un mensaje A todo latino le traemos un saludo a todo latino También un mensaje de nuestra ciudad, también un mensaje Que no se preocupen, que aquí tienen hambre En New York, aquí no se conoce, no se conoce la soledad En New York, al que busca refugio, al que busca trabajo En New York, al que busca un ambiente, lo tendrán que encontrar Porque aquí hay de todo, de lo bueno y lo malo En New York, al que busca lo bueno, la novel se lo da A todo latino le traemos un saludo a todo latino También un mensaje de nuestra ciudad, también un mensaje A todo latino le traemos un saludo a todo latino A todo latino le traemos un saludo a todo latino En Nueva York, al que busca lo bueno, la novel se lo da ¡Fuerte alegría de Nueva York, de noche y de día! ¡Fuerte alegría de Nueva York, de noche y de día, de Nueva York! ¡Fuerte alegría de Nueva York! ¡Fuerte alegría de Nueva York, de noche y de día! ¡Fuerte alegría de Nueva York, de noche y de día! ¡Fuerte alegría de Nueva York, de noche y de día! ¡Fuerte alegría de Nueva York! ¡Fuerte alegría de Nueva York, de noche y de día! ¡Fuerte alegría de Nueva York, de noche y de día!